¡Suscríbete! Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me da cuenta cuánto falta me haces Si te has fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y ahora que no estás aquí me da cuenta cuánto falta me haces Si te has fallado te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Un día es un siglo totalmente Y ahora que no estás aquí me queda Por qué no estás aquí Entonces te dires la скажión